Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas. El Intendente Lundia habló sobre la tasa de seguridad, aguarda el nivel de cumplimiento en el pago. Es una necesidad y por eso mismo ha salido la tasa de seguridad que... Discutida. Discutida. Te diría que me gustaría, si querés hablar la semana que viene, para ver qué cantidad de gente pagó o no, ¿no es cierto? Porque ahí tienes la gran discusión, ¿no es cierto? ¿Tienes que la mayoría está dispuesta a pagar? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es una necesidad, eso es un fondo afectado. Sumo, la mitad de los puestos de recarga fuera del sistema, confirmó en diálogo con un castar del titular del sistema, Sergio Lunghi. Desde muy temprano, varios puestos de trabajo, para los que se manejan con la empresa personal, con el chip de personal, no están funcionando, porque el personal debe estar seguramente haciendo algún trabajo en la zona y, bueno, están caídos todos los puestos de GPRS. Fundalum acordó en trabajo pagar el 50% del sueldo a los trabajadores mientras haya sus pensiones. Hoy tuvimos la audiencia con el sindicato, los dos delegados nuestros, para plantear a ver qué es lo que íbamos a hacer con estos cuatro días que habíamos suspendido. Bueno, nosotros vamos a hacer un esfuerzo y vamos a reconocer el 50%, digamos, el 50% de esos días no trabajados. La titular de Ducere fue designada en la Dirección de Escuelas Secundarias Agrarias y Rurales, que depende del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue sorpresivo, pero bueno, siempre tuve muchas ganas de colaborar, de sumar, siempre pusimos al servicio de cualquier gestión lo que había hecho Ducere. Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas.